En nuestra secuencia, Terrorismo Nunca Más, nos remontamos al año de 1989 y hemos buscado a dos de sus protagonistas que sobrevivieron para contarnos hoy los detalles. Veamos. Este es el ómnibus que ha quedado completamente destrozado a consecuencia de la potente detonación registrada este mediodía. En el interior de este carro de transporte masivo de pasajeros se encontraban alrededor de 60 personas. Los sediciosos dejaron una potente carga explosiva en el interior de este vehículo. Los efectivos que han fallecido y han resultado heridos en este alevoso atentado. Los sediciosos pertenecían al servicio militar del Palacio de Gobierno, es decir, a la escolta Mariscal Nieto. Como es de suponer, hay bastante celo policial y militar en la cuadra 11 del Girón Junín, después de haberse registrado este atentado sedicioso contra la escolta Mariscal Nieto, el presidente de la República. Ellos iban hacia la sede del Ejecutivo para efectuar su acostumbrada guardia, que se realiza a la una de la tarde. Señor, ¿usted estaba trabajando? No, no, ayudando a llevar a los muertos cuando recién comenzó la explosión. Yo corrí, en vista de que nadie se metía, yo agarré y comienzo a llevar a los muertos, los heridos, todo. ¿Cuántos muertos habrán aproximadamente? Habrán pues unos 10 muertos por lo menos. Yo haría llevar como a 7 heridos, así más o menos. Vehículos y edificaciones aledañas a este atentado quedaron completamente destrozados. De acuerdo a versiones recogidas extraoficialmente, se señala de que los elementos subversivos que atacaron esta unidad móvil del ejército peruano habrían arrojado una carretilla cargada con dinamita. Todo mi restaurante ha quedado destrozadísimo. A mí lo que más me duele, como gritaban los... yo no sabía quién era. Decían, saquenme de aquí, saquenme de aquí. Y ellos, ¿qué hacíamos? La candela, el humo, no podíamos hacer nada. La gente gritaba, acá como usted ve, todos estaban almorzando. Pase para que vea, señor, todos estaban almorzando. Ya no que nos hacíamos nada, ni venía nadie, venía siquiera a socorrerlo, ni agua, ni bombeo. Los extinguidores, ¿qué iban a hacer con semejantes incendiosos? Eso es todo, señor. ¿Qué vamos a hacer? Según primeros informes, los terroristas habrían lanzado a la pista una carretilla conteniendo aproximadamente 20 kilos de dinamita. Cuando son las 2 y 30 de la tarde, se hace presente al lugar de este atentado sedicioso el presidente de la República, Alán García Pérez. El fiscal de turno, así como altos jefes militares que también están presentes en este lugar, están explicando al jefe de Estado las circunstancias de que se ha registrado este atentado sedicioso. Amigos, el 3 de junio de 1989, el grupo terrorista Sendero Luminoso hizo estallar una carga de dinamita debajo del ómnibus del ejército que trasladaba al regimiento Úsares de Junín número 1, escolta del presidente de la República, hacia Palacio de Gobierno. Bueno, asesinaron a 6 efectivos e hirieron a otros 25. Hemos invitado a dos sobrevivientes de ese vil atentado perpetrado hace 32 años. Damos la bienvenida al teniente coronel ejército del Perú en situación militar de retiro, Juan Bobio Carvajal. En esa época era capitán y sobrevivió para hoy contarnos la historia. Buenas noches, comandante. ¿Cómo está usted? Buenas noches, amigo Pepe Bravo. Un honor estar en la tribuna para poder saludarte y comunicarte los hechos tal y como fueron ese día 3 de junio del año 89. Un placer. Toda mi familia está atento a tu programa y los vemos. Jorge, muchas gracias. Muchas gracias. Un fraterno abrazo. Bienvenido, bienvenida. Damos también la bienvenida al técnico Mamane y la saca Víctor, otro de los sobrevivientes de ese vil atentado. ¿Cómo está usted, técnico? Bienvenido al programa. Comandante, muy buenas noches. Es un honor ver este programa diariamente y hoy reencontrarlo de nuevo y contarle toda la historia que ha pasado en ese tiempo, hasta hace 32 años. Estoy llano en responder todas las preguntas que me hiciera. Bienvenido, técnico, a su programa favorito. Muchas gracias. Comandante Bobbio, el día 3 de junio de 1989 fue un día fatal, un día trágico. Cuéntenos, por favor, los detalles. Bueno, como dices tú, Pepe, un día fatal, realmente. Bueno, te cuento. Eran como las 9 y 10 de la mañana en la cual mi señora esposa con mi hijo menor me llevan al regimiento escolta y en la puerta, al despedirme de mi señora esposa, pasaron dos individuos. Mi esposa estaba al frente mío y ella llegó a mirarles las caras, realmente unas caras desencajadas. Y fue cuando me dice, mira atrás, yo tenía la pistola en la funda, entonces volteo agarrando la pistola y los miro y tenían una cara realmente como de sádicos. Y bueno, no les di la espalda y pasaron. Y ella, como que me dijo, me dio miedo. No, no te preocupes, le dije. Bueno, se retiraron de la puerta del cuartel. Yo ingreso, me cambio y nos alistamos para el relevo. En el relevo eran dos ómnibus. En el primero iba el que habla con el técnico, dos oficiales más, Miguel Barrios y César Davidia y varios soldados. En el otro ómnibus que iba en la parte de atrás, estaba trasladando a los músicos. La farandola. La farandola, ¿no? Farandola porque va a caballo, la banda, cuando está a pie. Efectivamente, salimos a las 12 del día en dirección a Palacios a efectuar el relevo porque el que habla era el comandante de las guardias. Y en la misma cuadra, donde está la Virgen del Carmen, rezas a ella, fue que nosotros quedamos algunos vivos. En ese momento, el carro de adelante para y en el cruce de la avenida, yo veo, porque yo estaba adelante con el chofer, iba en la parte de adelante, veo que estaban empujando un volvaje, dos individuos. Al empujar el volvaje y colocarlo al centro de la pista, como tratando de figurar que estaba malogrado, el ómnibus para un carro adelante, para el ómnibus, atrás había otro auto y había el ómnibus atrás. En ese momento, de un costado, del costado derecho, de uno de los callejones de ahí, de esas viviendas, sale un individuo y ingresa a una caja abajo del ómnibus. El ómnibus llevaba seguridad tanto atrás, al medio como adelante, con personal de tropa armado, con el fusil fal. Y entonces yo solamente escucho a mi capitán, una bomba. Entonces, cuando he volteado yo al llamado, me volteaba al llamado, es ahí donde se ha detonado el tonado, de manera intensiva y dinamita. Y bueno, ahí salí volando por los pies del conductor, porque ahí fue cuando yo reaccioné después de un minuto, creo que perdí el conocimiento, y escuchaba puro pito, porque los dos tímpanos estaban destrozados. Y sentía la sangre acá. Y he salido por un hueco que estaba en el suelo, por el lado del chofer, porque el ómnibus se levantó y se partió. Y ahí se escuchaban los disparos, los tiros, del techo también, que había un individuo ahí. Tanto es así que me cuentan que, cuando esos dos tipos corrieron, que estaban empujando a Volváen, un señor de la Policía de Investigaciones, capturó a uno de ellos más allá, pero lamentablemente tenía un compañero delincuente este, y le metió un disparo en la cabeza al policía y huye. En ese momento todo el mundo quedó medio oído por la onda explosiva, y bueno, y los gritos y los disparos y todo eso, hasta que ya los compañeros de atrás, que estaban en el ómnibus de atrás, porque todos quedamos aturdidos, comenzaron a repeler el fuego, acercarse más los técnicos y el oficial que estaba ahí, que estaban en la farandola, y nosotros que estábamos idos, estábamos tratando de, bueno, mi pistola se chamuqueó, porque quedó botada, los fusiles por un costado, todo fue un caos. Lamentablemente, fallecieron seis soldados ahí, la mayoría quedamos heridos, bueno, y poco a poco fuimos trasladando a los soldados, hacia las ambulancias, ya con el resguardo del cuartel también, que llegaron a auxiliarnos, justo en mi compañero Tejada, Juan Tejada, y bueno, poco a poco nos trasladaron al técnico y a mí, y nos fuimos al hospital militar, en los cuales ya fuimos atendidos por las diferentes heridas que tuvimos, bueno, eso sería en corto, más o menos lo que pasó ese día. No sé si quieres hacer otra pregunta. Por favor, cuéntanos, la herida que sufriste es tú, ¿qué te pasó? Bueno, sufrí la perforación del tímpano izquierdo, ¿no? Y algunas esquirlas que me cayeron en el cuerpo, gracias a Dios, solamente eso, de la cual soy operado dos veces ya, y el tímpano, lamentablemente, queda abierto, no pega. Bueno, y ahí continué con la carrera, estuve en el hospital un año internado, postergué mis cursos avanzados, e inteligencia, y me quedé en el hospital sirviendo, hasta que ya encontré la mejoría después de dos años, y ya comencé a entrar en actividad, porque fui primero acto A, acto B, acto C, inacto, y después hay que recuperar esas condiciones, por el tiempo que estás ahí, y las heridas sufridas, y bueno, continuar en la carrera, hasta donde Dios, tuviera la gracia de darnos, bueno, nos dejó la vida, había que continuar. Muy bien, buen relato, Juan. Técnico Mamani, usted, también, estuvo en el momento de los hechos estos, este, trágicos, cuéntenos, su parte, lo que le sucedió a usted. Bueno, ese día, el 3 de junio, del año 89, ha sido un día, muy triste, un día que, que los, que Sendera Luminosa, nos ha embocado, en, 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 en Giongmin, a la altura del, la Quinta Jere. En ese año, estaba, tenía, el grado de, ya la segunda, pero, ese día, no tenía que ir al Palacio, yo, ni tampoco tenía que ir, en el primer, ovnio, tenía que ir con la, ¿cuál era su función, Mamani? ¿Cuál era su función, en esos momentos? Yo era, jefe de la banda de trompetas, ah, correcto, de los clarines, ¿de la farandola? No, de los clarines, los clarines, la banda a pie, correcto, así es, entonces, yo no tenía que ir, al primer ovnio, junto con el Capitán Bobbio, sino, tenía que ir en la parte de atrás, con los músicos, pero, como habíamos pasado, infección un día antes, un día viernes, y habíamos sacado, pues, este, excelente, este, bueno, nos dieron permiso, pero yo, yo vine, así mismo, yo vine, así mismo, al cuartel, solamente era para el relevo, nada más, entonces, a mis familiares, dije, voy a ir al relevo, y de ahí nos vamos a, a saludar, ¿no? Era, era su cumpleaños, de un familiar, ya, pero, ya no llegué, ya no regresé, sino que, este, me fui al hospital militar, a internarme, ¿qué estuvo usted, la secuela, ¿qué estuvo? Bueno, las secuelas, he tenido, tengo mi, fracturado, mi, mi talón, de la pierna izquierda, tengo mi hombro, aquí, he tenido fisuras, quemaduras de primero y segundo grado, he recuperado, sí, he recuperado, en ese tiempo, gracias, gracias, mi comandante, por su programa, gracias a este programa, que, 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 yo sé que va a escuchar, toda la población, todas las generaciones, que han pasado 32 años, pero, vamos a seguir, adelante, Nicolás. Sí, las felicitaciones del caso técnico, por ese coraje, por esa valentía, eh, comandante Bobio, Pepebrau, hemos pasado, en esos momentos, yo también, en esa época, era, tenía el grado de capitán, lo hemos vivido, con mucha tragedia, con mucho dolor, lo que había pasado, con nuestros camaradas, nuestros compañeros, y, y estar en estos momentos, con dos, protagonistas, de ese vil atentado, que hizo Sendero Luminoso, me permite, solicitarte, por favor, a través tuyo, un mensaje, para el país, en este momento, que vemos, que hay mucha desunión, hay mucho alboroto, cuando la vida, es única, y el país, tiene que seguir adelante, ¿cuál es tu mensaje, Juan? Gracias, primeramente, gracias, por dejarme, dar las palabras, contar los pedidos, ese día, 3 de junio, eh, yo pienso, que las generaciones, deben, deben, saber, que tenemos, una historia, atrás, y como ya sabes, es, pueblo, que no se acuerda, de su historia, que no, para que no se repita, lo mismo, que ha pasado antes, tenemos, ahora, la gran responsabilidad, de hacer llegar, este mensaje, a las generaciones, futuras, a las que están ahora, las que no han podido, pasar, estos años, de barbarie, de fenomenos, ojalá, que no vuelva, a repetirse, esta historia, sufrida, para los peruanos, porque los que fallecieron, ahí, soldados del pueblo, los que estuvieron conmigo, soldados del pueblo, y todos somos del pueblo, y el pueblo, es el más afectado, siempre, espero que no se repita, y te agradezco bastante, Pepe Bravo, por esta experiencia, que ha tenido, gracias, a nombre, del programa, el cual dirijo, quiero agradecerles, por ese noble gesto, de haber aceptado, esta entrevista, para contar, lo que muy pocos conocen, han pasado 32 años, ya nadie se acuerda, ahora vemos, los nuevos muchachos, del Bicentenario, como, y ustedes, ustedes que son, ustedes son nuestros, héroes vivos, y quiero, felicitarlos, por ese coraje, por ese valor, muchas gracias, Juan, muchas gracias, Tecnic, por haber estado, acá en el programa, permiso,